Son ya las 7.43 y antes de iniciar con la información a detalle del pronóstico del tiempo, un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan por el 142 de Sky. Vamos con mucho más información a detalle de algunos otros puntos del país. Por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura muy favorable, 25 grados. ¿Qué más podemos pedir? Muy escasa nubosidad, no hay lluvia, el viento hasta 9 kilómetros y la presión registrando los 1022 milibares. Pero vamos a observar el día de mañana, excelentes condiciones también, bastante favorable la temperatura por la mañana, si algo fresca, si es que un suétercito ligero y a disfrutar muchísimo y a ir haciendo planes, por supuesto muy soleado mañana con la máxima que solamente ascenderá alrededor de los 27, 26 grados centígrados, pero conforme pasen los días de nuevo las temperaturas algo calurosas, no se diga para este sábado y domingo con las máximas oscilando entre los 28 y 29 mínimas en los 17. Tiempo muy estable, muy escasa nubosidad también permaneciendo para este sábado o domingo. Próxima semana muy pocas nubes, lunes, martes, miércoles, así se extenderán las condiciones de cielo con ausencia de precipitaciones, las temperaturas iniciándolo con mucho calor la próxima semana, máxima en los 28, martes, miércoles alrededor de los 29 y 30, suben un poco más las temperaturas para el martes y miércoles, pero de nuevo descienden ligeramente las temperaturas máximas, entre los 27 y 26 puedan estar oscilando jueves y viernes con muy pocas nubes y las mínimas en los 16 y 15 grados centígrados. Pero vamos a observar un poco la imagen de satélite, todavía el frente frío número 5, aunque es débil, está generando algo de descenso en la temperatura por la mañana, por la noche, principalmente en la región noreste, además del norte del país. Continúa la línea de inestabilidad también permaneciendo sobre el centro, generando lluvias, precipitaciones de ligeras a moderadas y todavía tenemos las precipitaciones y el oleaje elevado, esto en las playas de la península de Yucatán debido al paso de Paula que todavía continúa siendo categoría número 1, recurvando hacia el occidente, ya muy cerca al occidente de Cuba, aquí lo podemos observar, su trayectoria, esto generando precipitaciones pero rápidamente debilitándose este mismo, así es que como quiera hay que estar muy atentos y alertas, ya que como quiera las precipitaciones continúan fuertes sobre la costa de la península de Yucatán, hay que cuidarnos mucho por lo pronto, el día de mañana no hay lluvia en las playas del Pacífico, sí, el cielo con muy escasa nubosidad máxima en Guadalajara hasta los 26, Acapulco hasta los 31, en Saltillo permanece el cielo bastante despejado, pero la temperatura por la mañana muy fría en los 10, 9 grados, pero ascendiendo rápidamente el termómetro de manera bastante favorable hasta los 24 grados en Tigrado, Chihuahua 26, Tijuana hasta los 23, en Dallas, por allá en Texas las temperaturas se tornan un poquito más calurosas, no sube tampoco tanto el termómetro, Macaren ya hasta los 31, Dallas 29 y las condiciones de cielo bastante favorables, todo lo contrario para Veracruz, mañana incremento en la nubosidad con algunas tormentas posibles por allá, con 29 como máxima, Cancún también desciende la temperatura máxima solamente alcanzando los 29, también con posibilidad de precipitación, así que pues muy atentos por lo pronto a la puesta del día de mañana a las 7 con 14, y también recordándoles que el día de hoy a las 16 horas con 27 minutos ingresó la fase, que es un cuarto creciente y la próxima hermosísima luna llena, ingresando el viernes 22 de octubre a las 20 horas con 36 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero vamos a continuar con mucho más, por supuesto aquí en las noticias.